SER PODCAST SER HISTORIA CON NACHO Ares Lo único que quedaba ya el último día prácticamente de excavación era sacar los cimientos del chalé de Pelayo Quintero cuando ya prácticamente ni teníamos dispositivo de control de aquello porque ya prácticamente la excavación se iba a cerrar ese mismo día a las 2 de la tarde el maquinista que estaba arrancando los cimientos del chalé dio con un agujero, dio un hueco, metió la mano en el hueco y extrajo un trozo de cráneo se dio cuenta que era un enterramiento y me llamaron inmediatamente al museo volvimos el lunes, muy temprano, antes de las 8 de la mañana y ya había llegado el maquinista había vuelto a localizar el sitio donde él había extraído el cráneo y había visto ya el rostro de la tapa del sarcófago de manera que cuando me recibió a mí en la puerta del solar me dijo esta sí que era guapa Es la voz de Ramón Corzo el descubridor de la dama de Cádiz en septiembre del año 1980 ya emitimos hace tiempo la entrevista completa en este programa en Ser Historia y lo hemos traído porque vamos a hablar del mundo fenicio vamos a hablar del mundo púnico y lo vamos a hacer desde la cuna desde la cuna donde surgió esta cultura, esta civilización y su expansión por la península ibérica quién sabe si hace casi 3.000 años es el gran enigma que hay alrededor de los fenicios en la península ibérica estamos en Chiclana, en Cádiz, en Chiclana de la Frontera como decía Pío Baroja, lo tengo ahí enfrente Chiclana, pueblo grande, hermoso, lleno de sol y realmente es así porque nos ha emocionado el poder disfrutar con tantísima gente en este centro de interpretación del vino y la sal de Chiclana que nos han acogido con las puertas abiertas muchísimas gracias al Ayuntamiento de Chiclana a la Diputación de Cádiz y a todos los compañeros que luego iré dando los nombres a lo largo del programa de Radio Cádiz de la cadena SER en Radio Cádiz quería dar infinitas gracias a todo el público presente un aplauso para todos vosotros por favor, muchísimas gracias por estar aquí en este programa especial y como digo siempre vamos a intentar hacer un poquito más de historia Bienvenidos a SER Historia lo acabo de decir estamos en Chiclana de la Frontera en Chiclana, en Cádiz un lugar que para muchos puede ser uno de esos puntos neurálgicos a partir del cual la expansión del mundo fenicio llegó hasta el extremo occidental del Mediterráneo una de las culturas más fascinantes y que por desgracia más allá de las fronteras gaditanas quizás no es tan conocida siempre pensamos en el mundo ibérico en el mundo romano quizás también algo en el mundo griego con esas colonias pero el mundo fenicio ha marcado quizás un poco el devenir de la propia historia de nuestro país vamos a hablar de los últimos grandes descubrimientos de cómo llegaron de qué es lo que pretendían de qué es lo que buscaban cómo comerciaban realmente pues la historia un poco de nuestros propios orígenes que nosotros lo comentábamos el otro día Jesús y yo tenemos en nuestra sangre el mundo musulmán el mundo judío el mundo ibérico el mundo romano pero también tenemos el mundo judío y el mundo fenicio el mundo púnico como siempre soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos sigue a Ser Historia en las redes sociales en Twitter arroba Ser Historia en Facebook Ser Historia y en Youtube Ser Historia Jesús Callejo una semana más bienvenido de nuevo a Ser Historia ¿qué tal Nacho? pero no es una semana más es una semana especial es estar aquí en el sur de España en este sitio tan prodigioso y tan lleno de historia yo creo que qué bueno hablar de los fenicios hablar aquí del dios Melcar que le tenemos como vigilante y con todo este público que desde luego nos llena de muchísima energía desde luego es emocionante siempre que salimos nos reciben con los brazos abiertos con muchísimo cariño ofreciéndonos su historia que en definitiva en este caso el mundo púnico el mundo fenicio es nuestra propia historia de la que hemos bebido y de la que hemos heredado heredado todos un montón de aspectos ese conglomerado ese puzzle a partir del cual se va creando poco a poco lo que en definitiva es España totalmente es que en eso consiste España o la Hispania que era la provincia romana que era un conglomerado de cosas cuando llegaron los romanos y aquí había muchísimas tribus pre-romanas que ya estaban generando esas esencias esas raíces que luego por supuesto pues el imperio romano intenta unificar pero llegan luego los visigodos también tenemos sangre goda como no llegan los musulmanes tenemos sangre musulmana judía y de todo pero cuando más atrás en el tiempo nos vamos pues evidentemente hay que hacer una referencia pues a todas estas culturas de comerciantes por aquí pasaron también egipcios al pesar de que nos asentaron pero aquí estuvieron los púnicos y desde luego pues sí que dejaron pues toda una tradición relacionada con el vino con el aceite y con la sal por eso estamos aquí en este centro de interpretación del vino y la sal de Chiclana y como siempre Jesús tenemos aquí preparado el teclado para comenzar ese viaje en este en este cronovisor esta semana ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 26 de septiembre de 1980 Adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor Jesús estamos en un solar estamos en unas obras y por la descripción que yo he tenido otras veces y las imágenes en vídeo que me dio Ramón Corzo en su momento sé dónde estamos ahí delante de nosotros tenemos el descubrimiento de la dama de Cádiz Sí, un descubrimiento prodigioso y fíjate que estamos hablando de 1980 para que casi siempre que se habla de un yacimiento arqueológico nos tenemos que ir al siglo XIX incluso más atrás pues no hasta 1980 estaba ahí con una especie de cápsula del tiempo esperando el momento adecuado para salir a la luz y lo que son las paradojas y muchas veces los guiños del destino porque esta dama de Cádiz está asociada a un personaje que por desgracia en este momento ya no está vivo prefiero en 1980 que es cuando estamos viendo como la excavadora pues ha topado con algo sólido estamos hablando de un sarcófago de mármol y desde ese momento ya se empiezan a disparar las alarmas pero claro fíjate en qué día estamos estamos en un viernes y son ya prácticamente las dos en fin es la hora de comer y en ese momento pues se dan dos circunstancias muy llamativas o por lo menos dos diatribas que es o bien seguir con la excavación con lo que eso implica dar la noticia por supuesto pues a Ramón Corzo que era el director del museo en aquel momento el arqueólogo o dejarlo todo para el lunes ¿qué crees que van a hacer? dejarlo para el lunes como buenos españoles que somos claro que sí fin de semana sagrado claro eso tiene una serie de consecuencias adversas porque a pesar de que lo vuelven otra vez a enterrar ya se dan cuenta que es un sarcófago antropomorfo femenino precioso algo que ya le recordaba a una cosa que ya había ocurrido casi un siglo anterior en 1887 ahora luego lo comentaremos pero claro es que esto dispara las alarmas sobre todo cuando ya se empiezan a dar cuenta y tiran un poco de documentación de que Pelayo Quintero este arqueólogo ya había vaticinado en vida antes de morir que cuando apareció aquel sarcófago antropomorfo masculino de la época fenicia del 400 a.C. evidentemente debería haber un sarcófago femenino por eso por esos enterramientos pares él no lo llegó a ver pero en el lugar en el sitio donde esa excavadora ha topado con la tapa de ese sarcófago es en el mismo solar donde Pelayo Quintero estuvo viviendo y justo ese sarcófago ahora lo sabemos estaba unos 4 o 5 metros por debajo de la habitación donde él dormía qué curioso que él sabía que iba a haber un sarcófago de estas características él construye esa casa en el lugar donde posiblemente no tenía ninguna referencia de que allí hubiera un sarcófago femenino y durante todos los años que vivió en Cádiz y fueron bastante pues él estaba reposando no sé si con los efluvios con las energías o con bueno ya sabes un poco también lo que se da en Cádiz con esos asclepios con esos santuarios dedicados al sueño terapéuticos y a partir de ahí surgen muchas leyendas la verdad que toda esta historia como bien sabes es digno de un relato literario y casi casi también un relato onírico luego comentaremos algunos detalles pero desde luego sí que merece la pena contar la historia de Pelayo Quintero y cómo llegó a vislumbrar que no a descubrir esta dama de Cádiz Sí, la figura de Pelayo Quintero es quizás uno de esos ecos de la historia de la arqueología española también muy desconocida por desgracia un personaje singular un personaje con una formación académica y al mismo tiempo como sucedía con muchos otros personajes importantes de la sociedad en aquella época pues con muchísimas inquietudes que iban más allá de la historia de la arqueología yo tuve la oportunidad de hacer un reportaje para Cuarto Milenio hace casi 10 años sobre el descubrimiento de la dama de Cádiz y ahí descubrí pues toda la historia de la leyenda de los sueños que decían que había tenido Pelayo Quintero que realmente no hay es una leyenda no hay absolutamente nada pero lo comentábamos ahora a micrófono cerrado con algunos arqueólogos que eso también le da empaque a la historia le da un poco el elemento más humano que bueno que a pesar de ser legendario a pesar de ser mentira lo que es cierto es que su casa estaba ahí donde ha aparecido el sarcófago eso no lo puede negar nadie claro que es que qué probabilidad había que él fuera a construir su quinta su chalé su casa en un lugar donde precisamente estaba ese sarcófago desde luego más que una casualidad es una causalidad pero bueno con independencia de eso a mí lo que me llama la atención de esta historia es que los dos sarcófagos importantísimos porque bueno son dos joyas arqueológicas de esa etapa fenicia los dos están asociados a Pelayo Quintero sin haber descubierto ninguno de los dos uno aparece en 1887 él llega a Cádiz mucho más tarde en 1904 ya sabe perfectamente el gran yacimiento Cubay él intuye y lo dice así en sus escritos que tiene que aparecer otro sarcófago él lo busca no lo encuentra es verdad que hay toda una necrópolis donde aparece ese sarcófago masculino era a un kilómetro de distancia donde esta excavadora ha topado con la dama de Cádiz pero ninguno de los dos sarcófagos es descubierto por él pero su nombre está asociado a él bueno está asociado a él fíjate por dos localidades por una parte por Uclés en fin luego lo comentaremos como allí tuvo también mucha importancia arqueológica a la hora de descubrir determinados yacimientos como es el caso de Segóbrega y luego cuando llega a Cádiz pues bueno se convierte en un referente como una especie de Indiana Jones en un momento donde muchos arqueólogos estaban empezando a salir a la palestra pero no españoles es curioso hay como una especie de losa alrededor siempre de la arqueología española que se oculta no se silencia en muchos de estos yacimientos cuando realmente estamos hablando que Pelayo Quintero tiene que brillar con luz propia por todo lo que hizo tanto en Uclés como lo que hizo en Cádiz y luego posteriormente lo que hace en Tetuá también por una especie de autoexilio que hay porque al final se peleó con mucha gente era una persona íntegra era una persona un monárquico convencido y bueno pues por supuesto en todo lo que era el gobierno de Alfoso XIII tuvo sus problemas con la Segunda República tuvo sus problemas y tuvo también sus problemas con el franquismo porque por entonces el arqueólogo de referencia el arqueólogo de cabecera de Franco que era Martínez Santo Alaya te puedes imaginar que con Pelayo Quintero no hicieron buenas migas desde luego que no has mencionado la figura de Pelayo Quintero a quien estamos dedicando este cronovisor y el descubrimiento de esos dos sarcófagos uno en el año 1887 el otro en el año 1980 ninguno de los dos fue realizado por él como bien decías pero desde luego son quizás el mayor descubrimiento de la historia de la arqueología en esos momentos sobre todo por la importancia y la singularidad del hallazgo queremos compartir estos minutos de cronovisor aquí en Chiclana en Cádiz también de la mano de una profesora de Perihistoria de la Universidad de Cádiz Ana María Nibó Ana María bienvenida a Ser Historia Hola, buenas tardes ¿Cómo se puede entender un poco la magia de estos sarcófagos y sobre todo la idea de ese misterio que hay alrededor de ellos porque no dejan de ser piezas absolutamente únicas? Bueno, yo creo Nacho precisamente por lo que estás diciendo porque se trata de piezas espectaculares y piezas únicas de hecho hay menos de 200 que conozcamos en todo el Mediterráneo en todo el mundo casi todos además ubicados en el Mediterráneo Oriental de donde son originales que llegan al Mediterráneo Central y Occidental solo hay 5 y 2 precisamente en Cádiz entonces Porque incluso se ha llegado a proponer la idea de que se hacían aquí en un taller local pero al no haber paralelos tendría que haber más otros ejemplares no tiene ningún sentido parecen importaciones Esa teoría la podemos descartar ya totalmente porque hace poco hace un par de años se hizo un estudio del mármol por un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona por lo cual que llegaron a la conclusión que el mármol era de la isla de Paros que es de donde sabemos que era el taller donde estaba el taller de estos sarcófagos queda descartado además totalmente que el mármol fuera de procedencia local de Almería de Macael de todas estas zonas y sin embargo sí que es totalmente compatible con el mármol de la isla de Paros O sea que queda descartado que era de Sidón o de Tiro como se había dicho en un principio No, no, no la cantera de la que extraían los talleres de Sidón está en la isla de Paros pero se desbastaban allí se llevaban para no llevar el bloque completo que pesaba mucho más se desbastaban y se vaciaban y luego ya se llevaban a los talleres de Sidón que era donde estaban los artesanos que le daban forma lo que sí que se descarta es que sean de fabricación occidental gaditana o de cualquier otra zona sino que es de talleres procede de talleres orientales Y de artesanos griegos posiblemente como también se estableció De eso no estamos tan seguros porque los fenicios no tienen un estilo artístico propio copian los de los pueblos de alrededor en una primera etapa sobre todo de Asiria y de Egipto y después bueno pues ya se se fijan en el arte griego primero en el griego arcaico como parece ser el caso de estos y luego ya en los estilos helenísticos posteriores entonces puede que fuera un artesano griego pero no tiene por qué Ana María tú has estado involucrada en la investigación de los restos que aparecieron en los dos en los dos sarcófagos con muchas sorpresas ¿no? porque según tengo entendido donde esperaríamos un chico era una chica donde esperábamos una chica aparecía un chico Bueno esto ha sido una de las novedades ¿no? de los últimos tiempos es verdad que entre los arqueólogos gaditanos se sabía se comentaba porque ya en su momento cuando apareció el sarcófago femenino la persona encargada del estudio fue el posterior director del Museo de Cádiz Antonio Álvarez hizo un estudio preliminar pero que no llegó nunca a publicarse él además pues acababa de terminar la carrera era joven y no estaba muy seguro tampoco de que los resultados que él había obtenido pues reflejaran la realidad y bueno hay que pensar también en el momento y eso y aquello se quedó un poco en stand-by hasta que por casualidad también bueno pues yo mi equipo y yo recuperamos el trabajo y el estudio y lo que hicimos fue corroborar lo que ya había visto en su día Antonio Álvarez y es que los huesos del sarcófago femenino pertenecen a un hombre y la pregunta que se estará haciendo toda la gente que nos está escuchando claro se lo comentaba yo a Jesús también cuando veníamos en tren que es muy común en el antiguo Egipto encontrar en el interior de sarcófagos con textos y titulaturas femeninas restos de varones y al revés pero en el caso de estos sarcófagos fenicios ¿por qué ese cambio de sexo en lo que podríamos esperar según la etapa? Pues yo precisamente ya te adelantaba Nacho lo que yo iba a decir yo estuve consultando con compañeros que estaban en Egipto porque me dijeron precisamente que hay acércate un poco Ana María al micrófono hay más de más de un referente similar y bueno lo que una de las posibilidades podría ser es que fueran sarcófagos familiares que se recuperan dentro de la misma familia que una vez fallecido pues el hijo se entierra en el sarcófago que fue de la madre por poner un ejemplo pero puede haber otras explicaciones como que el hecho excepcional del sarcófago en sí de la pieza en sí pues no importara entonces tanto qué personaje qué género qué sexo está representado en la etapa sino que lo importante era enterrarse en una pieza tan excepcional como son los sarcófagos precisamente porque son excepcionales excepcionales me refiero no tanto también a la belleza y a la obra pero excepcionales en cuanto a la excepción de que estamos diciendo que en Cádiz son dos y son muchos desde luego Jesús se descarta la posibilidad estamos hablando claro de un sarcófago del 470 80 a.C. que hubiera habido un cambiazo es decir que en algún momento fuera profanado ese sarcófago y metieran a otra persona se sellara y claro han pasado bastantes siglos puede ser esa posibilidad o sería ese esqueleto original el que apareció o el que se incluyó en esa tumba yo creo que el esqueleto que nosotros tenemos el que se encontró cuando se excavó en el 80 si es original no te puedo decir original cuánto tiempo por lo que estamos hablando antes quizás en la antigüedad fuera reutilizado ya el sarcófago pero de hecho si fue reutilizado fue en la antigüedad no en una época ya más reciente lo que no tenemos que olvidar que muchas veces cuando hablamos del sarcófago de la dama de Cádiz o el sarcófago antropomórfago barbado nos olvidamos del contenido más allá de los restos humanos en el caso de la dama de Cádiz había una serie de andamuletos de unas cobras elementos egipcianos todo ello era parte de ese ajuar que también por desgracia pasó un poco desapercibido a lo mejor pasó desapercibido precisamente porque no guarda la espectacularidad que esperábamos o que esperaríamos de un sarcófago de estas características pero sin embargo sigue toda la línea de los ajuares gaditanos de las tumbas fenicias y púnicas gaditanas en la cual no encontramos objetos de cerámica a diferencia de en otras zonas del Mediterráneo y sin embargo lo que sí aparecen son pequeñas joyas y objetos de decoración y de protección personal de ahí el hecho por ejemplo del escarabeo que aparece o de los amuletos egiptizantes que formarían parte de una pulsera seguramente porque apareció además en la zona del brazo lo otro creo que recordar son las pestañas de bronce que la interpretación que se ha dado siempre es que perteneciera aunque fuera lo que ha quedado de una máscara mortuoria seguramente en madera que ha desaparecido y después también en este caso no en el caso del masculino tiene en los pies aparecieron unos clavos también yo revisando toda la documentación del Mediterráneo de otros sarcófagos lamentablemente la mayoría de estos hallazgos son de época del 18 del 19 y entonces pues no no conocemos ni los restos ni el ajuar original pero siempre aparecen en los pies entonces más que pertenezcan a una caja o algo debe ser también algo mágico ¿no? como para aguantar al muerto en la tumba que no se vaya de allí que no se escape eso es muy vampírico es muy vampírico totalmente vampírico Jesús además hay que pensar yo recuerdo cuando hice ese reportaje para televisión tanto Ramón Corzo como Juan Ramón Ramírez que era en aquel momento director de los museos municipales de Cádiz me proporcionaron fotografías del sarcófago justo en el momento del hallazgo en donde todavía se podían ver restos de la policromía que había en las pupilas de los ojos parecía que el rostro tenía más vida aún y hay que recordar que estos sarcófagos estaban totalmente pintados no era una cosa ahí blanca como lo vemos ahora en el museo y qué cara hubiera puesto Pelayo Quintero si hubiera sabido que debajo de su casa estaba no vamos a decir lo que él hubiera lo que él estuviera soñando y buscando pero desde luego una pieza de esa calidad es como un destino maquiavélico que le gastó esa broma casi esa broma post-mortem pero está claro que hubiera puesto los ojos ojipláticos tantos como los de la dama de Cádiz y lo hubiera sorprendido muchísimo porque claro él además de arqueólogo él también conocía un poco este tipo de rituales estos que ha dicho Ana María posiblemente analizando determinadas piezas conocemos un poco más cómo era ese viaje de ultratumba y hay un dato muy significativo que aparece la dama de Cádiz porque ella tiene en una de sus manos un ungüentario llama la atención por qué ha sido esculpida de esta manera da la sensación de que el ungüentario ahora nos comentará Ana María tiene que ver con ese tránsito hacia el más allá esos ungüentos que en el fondo no deja de ser esencias que también te permite un poco como el acceso hacia el otro lado pero claro cada cultura tiene sus creencias y tiene su forma de representarlo yo creo que en este caso ese ungüentario que parece que la gente no se fija en ello nos da yo creo que un dato muy significativo de lo que creían los fenicios sobre el más allá bueno la la unción de los de los difuntos y eso va más allá tiene una doble función por una parte profiláctica de cuidar al cadáver y se está estropeando y por otra parte también de comunión con el con el más allá con el otro mundo ¿no? ese aroma que se nos va que se nos escapa de las manos y el olor y que asciende a es una manera de conectar ambos mundos y si en el mundo funerario pues tiene esa esa significación que tú muy bien has dicho y me llama también la atención un poco tú que opinas porque fíjate cuando este sarcófago aparece es en 1980 parece que en 1980 es una fecha donde se abren unas puertas hacia el mundo arqueológico porque no solo aparece este sarcófago femenino también aparece el teatro romano en Cádiz aparece la escultura de Trajano en Bailo Claudia y aparecen muchísimos enterramientos ¿por qué en 1980? antes la gente los arqueólogos no estaban poniendo el punto de mira eso es como Gallardón en Madrid ¿no? que se puso a acabar zanjas en el suelo y apareció todo ¿no? bueno seguramente aparecieron y desaparecieron muchas cosas porque el año 80 marca en la investigación de la ciudad de Cádiz pues un renacimiento de toda esa actividad arqueológica que se había paralizado justamente a raíz de la guerra civil y después ¿no? de todo el periodo posterior una época además que coincide con todo el boom urbanístico y con toda la la urbanización de la parte nueva de la de la ciudad de Estramuro recordemos no lo hemos dicho que aparece la dama de Cádiz cuando estaban construyendo los cimientos de un bloque de casas que ahora se puede ver ¿no? que además el edificio dama de Cádiz con ese mascarón del sarcófago en la fachada del edificio sí sí entonces en ese lapso de tiempo anterior la leyenda urbana gaditana cuenta en cada solar ¿no? de los descubrimientos y no descubrimientos que hubo bueno la leyenda si escarbamos un poquillo ha aparecido de todo lo que es llamativo volviendo un poco a lo que comentábamos antes ¿no? de ese 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 alabastrón en la mano de los elementos que hay en el interior como los fenicios lo desarrollaremos luego ¿no? con otros invitados fueron capaces de incluir ¿no? diferentes tradiciones diferentes formas de pensamiento diferentes formas de entender el mundo del 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 más allá y dar su propia lectura de todo ello ¿no? hacer una cultura nueva a partir de crear un lenguaje nuevo a partir de otros elementos ¿no? bueno yo creo que en el caso de los fenicios es que los desconocemos mucho porque no tenemos fuentes directas entonces al no contar con fuentes directas a diferencia de lo que pasa con los egipcios o con los orientales el próximo oriente en momentos anteriores o con Grecia y Roma después pues siempre queda todo mucho más abierto a la interpretación seguramente nos es más difícil a nosotros entender o llegar a aprender un poco de todas esas creencias escatológicas y rituales en torno a la muerte bueno intentamos ¿no? para explicarlo pues buscar esos referentes de de sociedades contemporáneas pero bueno lo poco que sabemos o lo que sabemos si sabemos que tenían unas creencias en la muerte bastante sistematizadas lo tenían muy muy organizado ya como última pregunta Ana María Nibó profesora de prehistoria de la Universidad de Cádiz yo le preguntaba en su momento a Ramón Corzo ¿a quién creía que perteneció este este sarcófago? ya no podemos decir porque él me hablaba que quizás que no había ninguna evidencia para demostrarlo ¿no? pero seguramente una mujer importante nadie sabe si una sacerdotisa si una mujer perteneciente a una familia adinerada ahora ¿para quién se podría hacer un sarcófago? tendría que ser la pregunta no tanto por el individuo el señor que apareció dentro sino ¿para quién podría hacerse un sarcófago tan extraordinario como ese? bueno la respuesta es la misma cambiando de género obviando mejor dicho obviando el género de la persona que se enterró en él evidentemente para procurarse una pieza de estas categorías y como vengo diciendo a lo largo de mi intervención excepcional pues debían ser no tanto familias adineradas como pensaríamos hoy en día ¿no? el que tiene dinero puede comprarse un sarcófago espectacular porque yo no creo que fueran objetos de comercio hemos dicho que no llegan a 200 ejemplares en el mundo y en Oriente en Origen sabemos que están relacionados con la familia real de Sidón entonces probablemente aquí llegarán de otra manera llegarán como dones llegarán como regalos y evidentemente para un estamento privilegiado seguramente de dirigente ya fuera político religioso pero más que bueno que iría eso iría de todas maneras con dinero no serían gente adinerada pero sobre todo dignatarios de la ciudad de la de la gadir fenicia de aquellos momentos del siglo V es una historia fascinante la de los sarcófagos de Cádiz que se pueden ver en el museo de Cádiz invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a la capital gadetana para poder verlos en el museo y que en estos últimos minutos en el cronovisor hemos estado disfrutando de su historia y de sus misterios junto con Ana María Nibó profesora de prehistoria de la Universidad de Cádiz Ana María muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a vosotros por invitarme a participar y Jesús la figura ya para ir acabando la figura de Pelayo Quintero marca un poco el devenir de esas investigaciones quizás el último gran romántico podríamos decir no tanto por lo que él protagonizó que no hemos comentado que él pertenecía se dice a la masonería otros grupos asociaciones sociedades secretas como los Rotarios esa torre octogonal que tenía en su chalet que también ha planteado muchísimas preguntas quizás es el último gran romántico no solamente por lo que supuso en la historia de la arqueología sino también lo que se le ha añadido que no dejan de ser unos extras que complementan y enriquecen un poco la historia del personaje sí, tienes razón Nacho si fuéramos justos yo creo que Pelayo Quintero estaría a la altura de un juego de Arcárter cuando descubre la tuba ante Tutankamón aquello tuvo mucha repercusión mediática y la dama de Cádiz tuvo la repercusión que tuvo y es verdad que por desgracia Pelayo Quintero fuera de Cádiz o fuera de Euclés es muy poco conocido por distintos avatares él estuvo en ese impas entre el siglo XIX y el siglo XX le toca el franquismo y al final a pesar de que él se marcha porque no comulga por supuesto con el ideario del franquismo pero sí ya queda un poco relegado tanto por unos como por otros poco por terminar lo que era la figura de Pelayo Quintero él cuando llega a Cádiz él está bastantes años de aquí 37 años él llega a ser el director de excavaciones él interesaba la arqueología tanto fenicia pública como romana él es el delegado de la Junta Superior de Excavaciones Antigüedades él es el director del Museo Provincial de Bellas Artes y él es el fundador y presidente de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes es decir que podía cobrar cuatro sueldos de funcionario y sin embargo sólo cobraba uno era honesto era justo incluso los trabajos y los artículos que publicaba con sus colaboradores permitía que los colaboradores apareciera su propio nombre cosa que era inaudita en aquella época por todo esto yo creo que no sólo era un gran profesional sino que también era una gran persona un tipo generoso generoso con la gente que lo rodeaba Jesús Callejo siempre lo recordamos aquí aparte de ser el director del Cronovisor es el director de ese magnífico podcast La Escóbula de la Brújula que recomendamos a todos que lo escuchen y lo sigan en Podium Podcast y esta semana vais a hablar de otro personaje también muy generoso y apasionante Antonio Rivera ese investigador de lo insólito de lo extraño yo siempre yo tuve la oportunidad de conocerle y intercambiar muchísimas impresiones con él a mí me fascinaba desde el punto de vista antropológico todo lo que hacía uno puede creer o no en la fenomenología ovni en los platillos volantes en esos misterios que hay en nuestro mundo pero no deja de ser un referente antes lo comentábamos con algunos invitados que van a desfilar por el programa lo importante que es que todos esos datos complementan un poco la propia historia del ser humano sí además en parte tiene una pequeña conexión con Playao Quintero es cierto que Antonio Rivera se le asocia un poco como el padre de la ufología española y es verdad que abrió las puertas a esta investigación que luego han seguido generaciones posteriores pero eso es lo que también le ha servido un poco como estigma como este hombre es el que creían los ovnis él también tuvo otras disciplinas fue pionero por ejemplo de la ciencia ficción de las novelas de la ciencia ficción en España y también tuvo sus pinitos arqueológicos de hecho tiene un libro que se llama Operación Rapanui donde él se fue con la primera expedición científica española a la isla de Pascua para intentar demostrar que muchos de esos moáis tenían que ver con una expedición tolemaica como no tenía que salir a Egipto de Ptolomeo III donde llegaron a la isla de Pascua y parte de esos moáis tienen influencias por ejemplo como es la perilla o incluso influencias toponímicas de estos exploradores de estos navegantes egipcios bueno pues esto se lo debemos Antonio Rivera que hizo muchísimas cosas que conocía seis idiomas que fue un gran traductor y que además también estudió el fenómeno de los ovnis desde luego otro gran apasionado de la historia de sus misterios de la arqueología en este caso como Pelayo Quintero a quien hemos dedicado esta primera parte del programa de Ser Historia que estamos haciendo aquí desde Chiclana gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Chiclana y la Diputación de Cádiz como siempre Ana María Nibó ya te he despedido pero Jesús Callejo también muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a ti Nacho un fuerte abrazo y un aplauso para ellos sí dígame Oswald ¿eres tú? sí soy yo contamos contigo entiendo debemos vernos espera en la parada del autobús en la esquina de la calle Houston mañana a las 5 en punto de la tarde allí estaré pierda cuidado Ser Historia madrugada del sábado al domingo con Nacho Ares Cabenecer Los Cenicios es un pueblo de origen oriental ya presente a partir del tercer milenio antes de Cristo en las costas del Levante Oriental que debido a problemas de demografía y de ataque por parte del Imperio Asirio se hubieron obligados a desplazarse por el Mediterráneo y originar una serie de colonias en todo el litoral siendo la más importante y la más antigua una en Hispania en España antigua que es Cádiz Continuamos en Ser Historia en este programa especial dedicado a los fenicios que estamos haciendo desde Chiclana en Cádiz Chiclana de la Frontera y lo hacemos escuchando un corte de Federico Lara Peinado catedrático emérito de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid buen amigo con quien yo crecí estudiando leyendo y aprendiendo sus libros de divulgación de la cultura sumeria también tiene un libro fantástico de los fenicios dedicado un poco a lo que comentábamos antes con nuestro próximo invitado la divulgación que es tan necesaria por parte de los profesionales del mundo académico o de la arqueología para transmitir al gran público como estamos haciendo en este programa especial de Ser Historia aquí en la cadena Ser los secretos de la historia del mundo fenicio Juan Miguel Pajuelo bienvenido a Ser Historia Hola que tal gracias por invitarme Juan Miguel Pajuelo es arqueólogo gestiona los yacimientos de Cádiz y antes hablaba con él ha estado excavando una de las necrópolis más importantes del mundo fenicio aquí en la zona la primera pregunta que te quería hacer es una fundación trimilenaria como siempre se ha dicho o realmente es un poquito menos de momento lo que tenemos constatado aproximadamente es de finales del noveno principios del octavo antes de Cristo en el yacimiento de Cádiz pero claro eso es lo que tenemos constatado arqueológicamente hablando en Huelva puedes encontrarlo a partir del siglo X antes de Cristo restos materiales que se recuperaron hace unos años pero hay que tener en cuenta una cosa esto es salvando la distancia en el espacio y el tiempo como el descubrimiento de América colonizó cuatro o cinco viajes para llegar después a la conquista si quiere o la colonización en toda Sudamérica no sabemos cuando llegan aquí los fenicios realmente porque cuando llegan y se establecen probablemente unos contactos previos y esos contactos previos no se hacen en cinco días ni en dos meses ni en veinte años porque los fenicios estaban fascinados yo creo por el Mediterráneo occidental donde nos encontramos ahora era una fuente increíble de materiales que se necesitaban y se buscaban en el otro extremo del Mediterráneo en Oriente claro Hispania la península ibérica es una fuente de riqueza absoluta en cuanto a metales es más las fuentes griegas con argantonio hablan de que casi que un barco entero lo convierten en plata para llevárselo a Grecia ¿vale? entonces lo que están buscando los fenicios principalmente son esas fuentes inagotables de metales y sobre todo también lo relacionado con la fabricación del bronce o particularmente con las casiterias que ahora se identifica con lo que es las islas británicas también hay que tener en cuenta por ejemplo que a los romanos les pasa lo mismo los romanos cuando vienen aquí vienen buscando también esa inagotable fuente de metales Sierra Morena son las sierras marianas en honor de Mario de Cayo Mario que lo que tienen allí son unas concesiones mineras brutales que hacen los romanos también en el norte de España lo que hacen es vaciar las médulas montañas enteras para sacar metales los fenicios vienen por el mismo fin has mencionado el nombre de Hispania nosotros lo hemos heredado seguramente del latín de Hispania que era el nombre de la provincia en el imperio romano pero también Hispania era el nombre con el que los fenicios llamaban a este espacio se ha dicho que quizás el nombre de España venga no tanto del latín sino que los latinos copiaron de los fenicios sobre el nombre de Hispania hay tal cantidad de hipótesis que entrar en una otra tierra de los conejos que si las ardillas tierra de betales lo que tú prefieras ahora mismo realmente no somos capaces al menos todavía de saber realmente cuál es el nombre original ni siquiera dónde viene pasa un poco como Andalucía ¿de dónde viene Andalucía? todavía no lo sabemos algunos piensan que vienen de Andalándalus otros piensan que vienen de Andalucía pero realmente no tenemos una constancia real y absoluta de certeza lo que sí que es cierto es que los fenicios además de buscar todos esos materiales en el extremo del Mediterráneo incluso se llegaron a adentrar en el Atlántico y llegar incluso a Marruecos Portugal el concepto de ir más allá de las columnas de Hércules eso marca un poco también desde un punto de vista casi ideológico me atreveré a decir mitológico una meta muy clara en el ser humano de aquella época una meta ideológica una meta económica una meta que nos especifique muy claramente la capacidad tecnológica que tenían prácticamente las costas de Portugal están jalonadas de restos fenicios y de asentamientos fenicios sabemos de la vuelta alrededor de la península bueno alrededor del continente africano que se hace con Necao o sea sabemos que incluso hay documentación que habla de que han llegado mucho más al norte donde están las islas británicas es decir y después cuando empiezas a ver toda esa documentación o sobre todo estos textos griegos hablan que siempre ponen el confín del mundo en esta zona ponen aquí el jardín de las espérides ponen lo que es el fin del mundo ponen lo que es el paraíso ponen lo que todo aquello que es al mismo tiempo mitológico inalcanzable se llega a poner hasta la atlántida lo de la atlántida es como siempre si la atlántida es una cosa bastante interesante que suele salir todos los veranos y que realmente lo que Platón al final puso ahí lo que está durando o sea no sabemos si al final la atlántida es un mito al final se creará de alguna manera ya después lo enlaza con Tartesio ya tenemos lo que es la dicotomía entre verano de un año y verano de otro un año sale que la atlántida está en un sitio y el siguiente Tartesio en otro lo que sí que es cierto es que en un principio tus ancestros en la arqueología con Miguel confundían lo que era lo fenicio con lo tartésico hay un momento en que se solapan no se sabe que es autóctono no se sabe que es lo que viene de fuera no se sabe hasta qué punto lo autóctono está influido por lo oriental se solapa y no se sabe distinguir incluso yo creo que hoy todavía es muy difícil de separar estamos siempre aprendiendo y esa es la realidad de la ciencia es decir y por ejemplo vamos 20 pasos adelante y resulta que tienes que dar 20 pasos atrás en el caso de Tarteso o de lo tartésico podemos retroternos incluso a época romana que después de mil años ya de estar de haber pasado mil años con respecto a los primeros asentamientos fenicios entre comillas ellos mismos ya se plantean donde estaba Tarteso y lo ponen siempre en la zona del estrecho cuando llega aquí Schulten dice tú bueno Tarteso lo pongo en todos lados por esta zona o lo pongo más o menos en Doñana y va colando y cada vez lo que es la cultura tartésica aunque cada vez está mejor definida la definición o el esquema básico es una cultura indígena que está influenciada por esos colonizadores que vienen de fuera y hasta ahora y a partir de ahí te puedo leer más la trajeta porque esa es la realidad que nosotros ahora mismo podemos ofrecer cada vez iremos avanzando más y podremos definir qué es lo original y qué es lo que está influenciado pero siempre desde esa perspectiva de que la ciencia va avanzando poco a poco y que muchas veces los paradigmas cambian incluso para retrotraerse atrás lo que sí que está claro y es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido cuando he tenido conciencia visual por ejemplo en el Arqua en Murcia hay un barco fenicio también he visto fotografías del barco fenicio de Mazarrón que son podemos pensar bueno venían aquí como si fuera un trailer gigantesco lleno de espacio para cargar un montón de objetos de metales para llevar a Oriente hacer intercambio y sin embargo eran barcos absolutamente pequeñísimos de apenas 8 metros ¿no? ¿cómo se podía hacer una... es cierto que era una navegación de cabotaje que iban de puerto en puerto y tal pero aún así hay que ser muy valiente y muy técnico a la hora de navegar con esas embarcaciones tan pequeñas como tú bien dices la navegación de cabotaje es conocer todo lo que serían las costas es incluso las rutas las épocas del año es tener unos buenos técnicos unos buenos pilotos que conduzcan o que lleven el barco saben dónde van e incluso se conocen algunas rutas por el centro mediterráneo que a través de las estrellas y de diferentes puntos geográficos que de las islas pueden ir por el centro en momentos muy determinados puesto que era más fácil el cabotaje y mucho más seguro en definitiva es una cuestión de técnicas son navegantes llevan miles de años navegando como llevan cientos de años navegando y las aplicaciones técnicas son muy grandes vuelvo a decirte lo mismo tú tienes que adirir aquí pero adirir lo que significa es que has ido hacia el Atlántico Norte has ido hacia el Atlántico Sur ¿vale? todo el círculo del estrecho con el norte de África el centro mediterráneo es decir, son personas que conocen muy bien la zona y además tienen unos grandes pilotos es mal el propio Estrabón te dice que pasan más tiempo que viven en el mar básicamente así que imagínate desde luego con esas embarcaciones tan pequeñas yo no sé dónde vivirían pero bueno luego nos quejamos de los apartamentos de ahora que tienen un tamaño minúsculo pues los fenicios vivían en sitios más pequeños todavía pero los fenicios no solamente se encargaron de traer objetos materiales sino también esa cultura inmaterial aquí lo comentábamos antes tenemos delante de nosotros aquí en este centro de interpretación del vino y la sal en Chiclana al dios Melkart que es una divinidad principal del mundo fenicio tiene ese faldellín absolutamente egipcio el propio dios Melkart es un paralelo con esa divinidad vinculada al mundo también de la agricultura de la vida de la regeneración con el dios Osiris egipcio esa corona también parecida a la corona la corona tef egipcia es precisamente eso una corona egipcia la cultura inmaterial que ellos trajeron también todos esos elementos enriquecían un poco ¿no? allá donde iban no eran como no había internet pero ellos se encargaban de llevar las ideas de un sitio a otro ¿no? como todo buen comerciante no solamente trae objetos materiales que intercambian intercambian ideas intercambian conocimientos intercambian muchísimas cosas la permeabilidad entre un pueblo y otro y además se hace muy evidente muchas veces precisamente en lo que hablamos de tarteso por ejemplo el blonce carriazo te encuentras una divinidad con un peinado jatórico con dos cistros en las manos y que después con ave es decir ahí tienes una síntesis brutal pero si te vas por ejemplo a la necrópolis de Medina en Badajoz aquello es impresionante aparece en unos marfiles que son unos peines de uno muy parecido al blonce carriazo que es que la mitad de abajo prácticamente es de origen egipcio pasado por el filtro fenicio pero la parte de arriba prácticamente es lo que se vería con tartésico y con su de diosa tartésica con su correspondiente peinado jatórico o sea y además en cada mano un loto o sea es una síntesis tan brutal que precisamente lo que hemos estado hablando del principio que es tarteso probablemente son esos indígenas influenciados por esos colonizadores Sí porque lo tenía ya notado aquí unas veces se funde y otras se confunde el mundo tartésico con el fenicio yo recuerdo por ejemplo cuando apareció el tesoro de Aliseda y los grandes tesoros tartésicos pues hace prácticamente casi un siglo en Extremadura se decían que eran que eran fenicios que no tenían nada que ver con lo autóctono y sin embargo luego se demostró que sí que aquí se hacían cosas de esa calidad influenciados quizá por el mundo por el mundo fenicio pero había ese sustento de originalidad también en la península Imagínate simplemente Valenciana de la Concepción que hemos estado hablando antes el asentamiento que hay los dolmenes que hay los dolmenes que hay que son impresionantes la calidad técnica y la riqueza cultural que existe allí y que está muy cerquita muy cerquita de Cádiz no está especialmente lejos entonces suma esa a esa continuidad en el asentamiento indígena más unos señores que tienen una técnica con respecto a fabricación de las cosas muy avanzada y que además se unen imagínate lo que puede surgir cosas muy bonitas No, desde luego desde el punto de vista estético es muy atractivo y yo creo que está poco explotado ahora Chiclana vamos a hablar ahora con el alcalde José María Román de Chiclana esa idea muy auténtica de sentirse descendientes del mundo fenicio y porque fueron de alguna forma ellos los que plantaron esa primera semilla de lo que hoy tenemos a nuestro alrededor pero también es cierto que fuera de Andalucía Roma el mundo ibérico se lo ha comido todo Es lógico también El otro día no se va a molestar porque yo lo diga hablando con Sebastián Celestino el director del CSIC en Extremadura estuvimos con él el otro día haciendo el programa en Mérida y me comenta Nacho te voy a invitar el año que viene a dar una charla sobre Egipto aquí en Mérida porque estoy hasta las narices de los romanos lo que le dijo literal así que es que realmente muchas veces pensamos en la arqueología española solo como algo romano y un poquito ibérico y ya Lo cierto es que hay una complejidad muy tremenda en cuanto a las poblaciones en cuanto a las propias arqueologías que existen en cuanto no tanto a la metodología sino a las diferentes culturas ¿qué pasa? que Roma es una gran apisonadora Roma es la prácticamente una vez que llega después de estar durante algunos siglos terminando la conquista lo convierte y lo uniformiza todo no es una idea de cúmenes que cada uno tiene una idea particular como holonístico pero que se une a la cultura griega y al mismo tiempo conservar su vida propia prácticamente lo que hace es aculturizar aunque se conserven elementos anteriores pero incluso el propio San Agustín en el siglo IV después de Cristo sigue hablando único pero ya desde siempre de una perspectiva de Roma siempre es Roma ya aunque se conserven características propias esa apisonadora de la aculturización ha llegado a todas partes ¿vale? y muchas veces por Cádiz porque es un sitio muy particular donde los fenicios siempre están muy presentes dentro de nuestra de nuestra vida de nuestro orgullo de nuestra triminariedad si lo queremos hablar así ¿vale? claro que sí pero el orgullo es sentirse navegante sentirse marinero porque es una cosa que tiene la ciudad de Cádiz particularmente y todo el entorno de la bahía Cádiz si es una cosa es una cosa que mira al mar Cádiz si es un ente hacia adelante y hacia atrás es porque siempre ha mirado al mar Cádiz en el mar no tiene ningún sentido y no es nada más marinero que un fenicio desde luego ya como última pregunta Juan Miguel Pajuelo arqueólogo ¿cuándo empieza a diluirse? ¿cuándo empieza a desaparecer la presencia fenicia en esta bahía de Cádiz? más que diluirse se transforma es decir a partir de la final de la segunda guerra púnica en el 206 aunque parezca se pasa de ser Lucio Cornelio perdón pasa de ser Matambal a Lucio Cornelio en 24 horas cuando firmas el tratado y te convierte en un fuegado con Roma pero realmente claro eso es un espacio de 200-300 años hasta que en el siglo I Lucio Cornelio Balbo a pesar de ser un gaditano de origen fenicio y que habla un latín un poco especial por eso tiene su sobrenombre de Balbo poco el balbuceante pues es un fenicio pero que ya está tamizado por Roma o sea y ya a partir del siglo I antes de Cristo se puede decir que Cádiz Gadi o Gadir es Gades realmente y es cuando se produce los grandes el gran programa de romanización de la ciudad tanto es así que cuesta mucho trabajo encontrar restos púnicos o incluso fenicios porque nos encontramos a más de 4 metros de profundidad o 5 imagínate el programa de construcción que hubo en esos momentos ¿vale? entonces no es que desaparece simplemente vas evolucionando pasa de ser fenicio o tartésico fenicio romano después pasaríamos directamente a visigodo islámico bajo medieval cristiano y ahí podemos seguir hasta que estamos tú y aquí sentados en Chiclana de la Frontena claro que sí claro que sí somos descendientes directos de los fenicios esa gran gente que vino hace casi 3.000 años al lugar donde nos encontramos en la bahía de Cádiz ahora mismo desde Chiclana haciendo este programa especial de Ser Historia Juan Miguel Pajuelo arqueólogo como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a vosotros por haberme invitado y encantado de estar aquí con vosotros un aplauso para él soy Teseo único hijo de Egeo rey de Atenas y jamás me inclinaré ante un traidor inclínate si no quieres déjame a mí ¿cómo te atreves a hablarme así? tu autoridad no me dice nada Minos he venido a cegar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER Continuamos haciendo este programa especial de SER Historia desde Chiclana la cuna una de las cunas del mundo fenicio lo comentábamos ahora es muy importante la identidad sentirse unido con la tierra donde has nacido con ese entorno más cercano a ti por ejemplo a mí muchas veces me preguntan si tú Nacho tuvieras la posibilidad de viajar al pasado ¿a qué época irías? seguro que dices algo de Egipto y yo siempre digo que no iría el antiguo Egipto diría el siglo XVI la época de los Austrias el reinado de Felipe II la época de la princesa de Éboli que me fascina y ver porque tengo ese vínculo afectivo porque es parte de mi propia historia es cierto que nosotros venimos de muchos elementos de la cultura faraónica egipcia pero es mi propia historia la más cercana a mí la que yo vivo más de cerca quizás es esa España de los Austrias y aquí en Chiclana pueden sentir lo mismo con ese mundo fenicio trimilenario como decíamos antes José María Román alcalde de Chiclana bienvenido a Ser Historia hola ¿qué tal? usted me ha dicho que es profesor de instituto sí yo soy biólogo biólogo eso me gusta porque muchas veces los políticos cuando se acercan a los medios de comunicación en este caso un programa como Ser Historia nos olvidamos que ellos tienen también una vida particular y me gusta que usted sea profesor de ciencias en este caso porque también le da ese toque de la divulgación en el ramo de esa disciplina tan apasionante que son las ciencias mi hermano también es biólogo lo comentábamos ahora la importancia de recuperar el pasado fenicio que es algo con lo que están luchando ustedes desde el ayuntamiento en los últimos años sí como siempre es una cosa que aparece así en una obra y sobre 2006 tuvimos la oportunidad de comprar un solar de 600 metros a raíz de las excavaciones y tal y hemos seguido profundizando en sentido amplio y bueno para ahora nos encontramos con casi 6.000 metros cuadrados de propiedad municipal en un cerro cerro del castillo pegado a la entrada de la ría de todo lo que sería el saco de la vía de Cádiz y con un yacimiento de una potencia muy importante estamos ahí entonces recuperando toda la historia para incorporarlo a lo que es el modo de vida de Chilana para nosotros mismos y para el mundo del turismo en el que también trabajamos muchísimo porque desde el punto de vista usted lo decía ahora desde el punto de vista turístico el mundo fenicio yo creo que tiene un atractivo enorme es una cultura oriental con ese trasfondo egipciano mesopotámico griego que tiene alrededor que es cautivador a mi me parece emocionante yo creo que turista quiere emociones y todos queremos soñar entonces pensar que tú estás en un rincón en donde ha estado Aníbal la Drúbal en donde el gran Julio César se pone a llorar delante de la estatua de Alejandro en donde han estado todo el mundo tartésicos o sea pensar en el templo de Hércules en el templo de Melcar aquí y toda la historia todo lo que eso envuelve es que yo lo que pretendo es que eso lo podamos de algún modo recrear porque sería algo fascinante que todo el que viniera por aquí además del sol y playa y unas meras y una barrosa maravillosa y el pescaíto y el pescaíto y los langostinos de Chilana y todo eso pudiera llevarse la emoción de navegar a través de seis o siete siglos de la historia del mundo antiguo ¿no? ¿y los vecinos de Chilana cuál es el gentilicio de los chicaneros los chicaneros cómo se toman ese origen fenicio ese origen púnico son conscientes de la importancia de esta cultura la llevan muy dentro o tienen que redescubrirla un poquito pues muy curioso porque habíamos celebrado en 2003 el séptimo centenario de la ciudad ahí a través de Guzmán el Bueno ¿no? de Alonso Pérez de Guzmán y bueno poco tres años después nos encontramos con usted recto fehaciente de que tenemos tres mil años así que encantado de la vida y muy contento muy orgulloso porque es verdad coherentemente con la jadeira con esa bahía de Cádiz que era un mar de agua ¿no? y con una islote pues Chilana era pues como Doña Blanca pues la el otro extremo de la bahía en donde había un punto en donde podía llegarse con los barcos y aprovisionar y tal entonces era lógico hubiese en Chilana algo y afortunadamente apareció en un sitio estratégico en pleno centro de la ciudad que es lo más interesante a nivel de desarrollo de todos los proyectos claro porque por ejemplo en la vecina ciudad de Cádiz los yacimientos están un poco más diseminados ¿no? pero encontrar tiene un valor intrínseco ustedes también están haciendo un centro de interpretación de ese cerro del castillo luego vamos a tener a la directora de las excavaciones aquí con nosotros que eso también bueno pues de alguna forma lo que hace es no solamente hacer la ciudad más partícipe de su propia historia sino diluir a los propios vecinos en ese emplazamiento y recuperarlo donde estuvieron los fenicios hace casi 3.000 años siguen los los chiclaneros curiosamente la zona esa zona de ahí es conocida como el barrio nuevo y es lo más antiguo de Chiclana ¿no? sí, sí y bueno pues en torno a esa en torno a todo eso que está detrás de la iglesia más importante de Chiclana y demás pues vamos a poder configurar un espacio del patrimonio histórico muy potente y estamos creando recorridos como la propia ruta fenicia ¿no? que desde el litoral penetra por el río por el caño de Santipete hasta llegar haciendo el mismo viaje que debieron hacer los fenicios para llegar a Chiclana todo eso pues eso genera esos sueños esas emociones tan interesantes para sentirse que uno vive una vida intensa y placentera desde luego nosotros llevamos aquí unas poquitas horas ¿no? hemos venido para hacer este este programa invitados por por ustedes por el ayuntamiento de Chiclana por la diputación de Cádiz también y nos ha sobrecogido el 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 cariño ¿no? no esperamos menos no esperamos menos lo sabíamos éramos conscientes de que la gente los chiclaneros son absolutamente encantadores y cariñosos con la gente que viene de fuera ¿no? ¿y cuál es el futuro? ¿cuál es el futuro? ¿cuáles son esos proyectos que plantean de aquí a corto plazo para compartir aparte de este centro de interpretación las rutas yo no sé si tienen también algo en mente preparado para compartir para hacer más grande todavía ese impacto cultural del mundo fenicio aquí en Chiclana? hay varias ideas comenzando con la ruta fenicia como un recorrido sobre todo el espacio geográfico para terminar el centro de la ciudad después tenemos el centro de interpretación donde están los restos y luego queremos crear incrementar todo el espacio con unas ventanas del tiempo en torno a todo el cerro y además recuperar no históricamente pero sí recuperar una allí había un castillo que era el castillo del Liro que era como se llamaba el río Liro entonces un castillo que se derriba a raíz de la ocupación de Apoloígo que estaba en muy mal estado allá por 1814 entonces ahí vamos también a construir una torre mirador que pueda ser también una puerta de entrada al yacimiento fenicio y luego por otro lado creo que estamos obligados a actuar en torno al actual castillo de Santipetri para recrear toda la historia fenicia in situ y generar todo ese espacio de poder hacer un recorrido histórico viendo y visitando real virtualmente pues todo lo que supone este caño de Santipetri porque cuando el fenicio viene se encuentra en un brazo de mar el primer brazo de mar que se encuentra para entrar es el caño luego debió de llegar seguramente a Cádiz entrando por el caño de Santipetri y repartirse en el saco de la bahía y eso también lo queremos poner en valor que se dice ahora y sacarle toda la potencia que eso tiene porque a un turismo de sol y playa y a un espacio que ambientalmente con valores ambientales es muy importante tenemos también algunas casas relevantes del señor yo gaditano porque los asentados de Cádiz de la ruta de la cintia se hacía su casa de verano que era para primavera y otoño aquí en Chiclana y entonces pues queremos incorporar ese patrimonio histórico también a esas cosas que ofrecer para que nuestra oferta sea mucho más potente le voy a hacer la misma pregunta que suelo hacer a muchos compañeros suyos cuando se acercan a este programa a ser historia parece algo bueno un poco redundante pero sí que es cierto este tipo de proyectos necesitan inversiones un esfuerzo en España por desgracia no estamos acostumbrados a este tipo de ideas de dar dinero para la cultura porque siempre se piensa que todo lo que se da para cultura es como a fondo perdido y digo no, no perdona es que puede revertir muchísimo dinero en beneficio de la sociedad y de la comunidad y de la propia cultura una de las cosas que yo aprendí estudiando fuera en Reino Unido no, es que los ingleses invierten porque tienen dinero y la pregunta es al revés no, tienen dinero porque invierten que es diferente hay un poco hay que estar convencido de que un presupuesto es un presupuesto de áreas y que una parte muy importante es trabajar con la historia con la cultura con el patrimonio y saber que es una fuente de satisfacción de sabiduría y también de ingresos y de bienestar ¿no? entonces tener la miopía de no tener mirar a lo lejos y no tener proyectos de futuro para que la ciudad pueda crecer es verdad que hay que aguantar el tirón porque a veces hay que explicar y es muy difícil y hay a veces mucha obcecación en la inmediatez y hay que tener un poco la vista larga para que la ciudad pueda tener proyectos de futuro pero bueno eso va en la púrpura ¿no? ¿qué se dice? desde luego que sí pero yo creo que merece la pena ese esfuerzo para para reubicar un poco ¿no? el espacio la cultura y darse cuenta de esa identidad ¿no? propia de en este caso de los chiclaneros que han redescubierto hace pocos años que su origen es fenicio es púnico que se podía intuir ¿no? se podía sospechar pero ahora de una manera mucho más clara y quién sabe si fue el primer punto ¿no? donde pararon aquí los fenicios cuando llegaron desde desde Fenicia desde Sidón o de Tiro José María Román alcalde de Chiclana una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y también por la invitación para poder hacer este programa con todos los chiclaneros en este lugar tan espectacular muchísimas gracias alcalde gracias a ti por este rato tan deliciosa muchísimas gracias acércate y dime quién eres mi nombre es Juana ¿de dónde vienes? de Don Remy es un largo camino el que has recorrido para llegar hasta aquí no lo he hecho sola he venido a hablar con el delfín de Francia habla lo tienes delante vos no sois Carlos ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena C la bahía de Cádiz tiene el pasado más glorioso del mundo desde los mitos de Platón Hércules Herión las Hespérides la Atlántida vinieron todos los fenicios los tarteses los romanos los árabes Amilcar Aníbal César su puerto su teatro romano su comercio con las indias las cortes tres mil años de gloria inspector y a pesar de todo eso hasta que llegué yo esto era una ciudad hundida yo le he dado riqueza yo le he dado la salvación comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando un fragmento de una ficción sonora titulada Fenicia realizada por Radio Cádiz hecha con el apoyo de la Diputación de Cádiz y del Ayuntamiento de Chiclana que son también las dos instituciones que hacen posible que este programa esté sonando ahora mismo en las ondas lamento profundamente que nos haya llevado el premio ondas esta ficción sonora aunque lo merecía desde luego y que recrea como el propio nombre indica en esa ficción el hallazgo de un tercer sarcófago tenemos el del hombre barbado aparecido a finales del XIX la dama de Cádiz aparecido en 1980 y un tercer sarcófago pues bueno las licencias que permite la literatura y en este caso la ficción sonora nos sirve como excusa para iniciar la charla que quería realizar en los próximos minutos con la directora de las excavaciones del castillo de Chiclana Paloma Bueno arqueóloga bienvenida a Ser Historia hola muchas gracias por invitarme al programa y al ayuntamiento también por contar conmigo y con la diputación muchas gracias a todos Paloma que viene con las botas llenas de arena porque viene exactamente de la excavación con una camiseta con un dibujín de la dama de Cádiz que me encanta y muchísimas gracias por el esfuerzo por bajar de ese emplazamiento a compartir tu pasión por el mundo por el mundo fenicio ¿cómo es ese legado? ¿cómo es que es lo que la gente que no conozca un poco quizás el mundo púnico el mundo fenicio ¿cómo es ese legado que nos ha llegado desde el punto de vista arqueológico histórico? Bueno bien dices que salgo ahora mismo de la excavación con un poco de dolor de cabeza porque desde las 8 de la mañana dándome el sol pues ya hasta ahora la verdad es que lo noto lo noto bastante pero bueno espero estar todavía un poquito lúcida y poder contestar las preguntas que me hace me ha servido todo lo que habéis hablado anteriormente porque es verdad que de ese legado que me pregunta cuando hemos hablado de Tartesso y de la influencia de la colonización en la bahía de Cádiz la colonización fenicia sobre la población autóctona las excavaciones nos permiten ver precisamente eso ¿no? que es la duda al arqueólogo creo que desde que se mete en este mundo cuanto más se mete yo creo que menos sabemos porque surge ese problema que es fenicio que es autóctono quién está influenciando a quién y hombre aquí en Chiclana pues tenemos desde el 2006 que se descubrió el yacimiento tenemos la suerte de dar con un yacimiento virgen un yacimiento que no se conocía hasta el siglo XXI y que nos permite pues si intentamos olvidarnos de todo lo que se ha dicho y bueno yo sé que siempre hay que tener en cuenta todo lo anterior ¿no? que se ha investigado que han dicho los investigadores los historiadores pero si queremos conocer a los fenicios queremos conocer a la población autóctona quizá con este yacimiento con este laboratorio por decirlo de alguna manera decirlo entre comillas podemos intentar romper paradigmas olvidarnos de lo que está escrito y que muchas veces no nos deja interpretar no nos deja ver más allá en corseta en muchas ocasiones efectivamente vamos a buscar es que no hay paralelos sobre eso como que no hay paralelos a lo mejor es un unicum y es que esa canción la he escuchado yo muchísimas veces claro es que eso si esto es un único ¿qué hacemos? ¿cómo vamos a comparar? ¿cómo vamos a ir? entonces quizá el yacimiento de Chiclana pues nos permita eso ¿no? ¿cuál es la fecha más antigua que habéis encontrado hasta ahora? claro el problema que tiene el yacimiento bueno que hemos tenido los investigadores es que este yacimiento se descubre en una obra de urgencia porque se va a hacer una promoción de vivienda y claro para todo el mundo de la investigación fue una gran sorpresa ¿no? porque no se esperaba encontrar una ciudad amurallada un gadir en Chiclana y un gadir digo porque gadir significa recinto amurallado y nosotros en Chiclana pues tuvimos la suerte de descubrir un recinto amurallado con tipología esa muralla tiene tipología oriental la podemos comparar con cosas que hay en Oriente con murallas de tipo caserna que hay en Oriente entonces empieza todo empezamos a investigar pero sin tener el amparo de un proyecto general de investigación arqueológica con lo cual la mayoría de las obras hasta que ya el ayuntamiento se hace con todo lo que es el control arqueológico de todas las obras que se vayan a ir haciendo pero anteriormente lo que vamos haciendo son trabajos dispersos con distintas promotoras entonces hay que ir casando datos ¿no? y hay que ir uniendo datos entonces ¿qué pasa? en la primera obra se descubre la muralla como es una excavación de urgencias no hay presupuesto suficiente para hacer no me sale ahora para conseguir una cronología absoluta tenemos una cronología relativa no hubo dinero suficiente para extraer muestras y conseguir una adaptación exacta entonces por tipología esa muralla podemos decir que es muy antigua perfecta bueno en Oriente podríamos hablar del siglo IX podríamos hablar del siglo X porque está en yacimiento que tienen una cronología muy antigua pero claro aquí en la bahía de Cádiz ¿qué fecha le podemos poner? los arqueólogos ahora mismo si no tenemos cronología absoluta todavía porque no hemos podido hacer analítica lo que sí tenemos es la cerámica que acompaña esa muralla sí tipológicamente lo puede ubicar en un momento dado ahí va si para nosotros la cerámica que aparece en los niveles arqueológicos es lo que nos permite dar fecha la cerámica que aparece en esa muralla que es lo más antiguo hasta ahora es una cerámica del bronce final o sea una cerámica a mano realizada por la gente de aquí los autóctonos como estamos diciendo y uno o dos trozos fragmentos de cerámica fenicia o sea nos está diciendo que ha habido contactos ya eso que hemos hablado antes esa precolonización que ha dicho Juanmi de contactos previos de gente que se conoce de información sobre cómo hacer una muralla posiblemente estaríamos hablando más o menos casi del siglo XIX antes de Cristo o incluso un poquito antes es que si tú dices eso bueno se te viene todo el mundo de la investigación encima siempre no se ha dicho que los fenicios fueron los que trajeron el hierro y se cambia es el momento de tránsito del bronce al hierro entonces si estás diciendo que hay cerámica anterior al mundo fenicio pues ahí tendríamos que estar hablando de esas fechas yo siempre lo digo porque yo desde que terminé la carrera el momento de investigación que me gustaba era precisamente esto sería por nacer en Cádiz gaditana pues qué momento me iba a gustar de la llegada de los fenicios pero siempre había visto que se hablaba mucho de los fenicios y muy poco de los locales muy poco entonces yo siempre había tenido esa inquietud entonces cuando iba a los cursos del catedrático de Diego Ruiz Mata y él hablaba de la muralla de Doña Blanca me acuerdo una vez que dijo cuando se excave otra muralla similar hay que tener muy en cuenta el material arqueológico que salga dentro de las casernas de los huecos de los cajones que forman la muralla que se va colocando sobre el terreno pues hay que tener muy en cuenta cómo es esa cerámica entonces ese día estábamos excavando allí empezamos a excavar la muralla y empezamos a recoger esa cerámica que salía dentro y era toda cerámica a mano ahora hoy por ejemplo estamos excavando y estamos sacando cerámica del siglo IV del siglo III antes de Cristo pero es que aquel día estábamos sacando una cerámica en el mismo sitio más abajo mucho más antigua entonces la cronología que podemos dar es la que nos da esa cerámica a mano esa cerámica autóctona con esos pocos fragmentos fenicios que hemos sacado hasta ahora es fascinante porque la reinterpretación de absolutamente todo sería sería bueno pues ineludible pero claro siempre que hablamos del mundo fenicio vemos la dama de Cádiz el sarcófago barbado y tal sí sí del hombre barbado pero hay muchísimo más hay bronces hay elementos quizás más cotidianos cerámicas etcétera que dan cuerpo a ese legado del mundo fenicio que no solamente son dos grandes sarcófagos efectivamente te hablo desde Chiclana y de algo que por ejemplo no hemos hablado hasta ahora que es por ejemplo la vajilla cerámica ¿qué traen los fenicios? ¿qué vajillas traen? ¿qué recipientes donde contienen los aceites? ¿los perfumes? ¿esos ungüentarios cómo son? pues precisamente eso si estamos hablando de una cerámica a mano tosca muy tosca que se ha cocido en hornos reductores con una pasta negra grosera los fenicios nos traen una cerámica que se ha cocido en hornos oxidantes que el barro es rojo rojo muy bien terminado que tiene unos engobes rojos también ellos eran los señores del rojo precisamente con ese mure y toda la historia de la púrpura y nos traen unas vajillas que al día de hoy las que aparecen aquí en el Cerro del Castillo cuando nosotros llevamos el material de Cádiz al Museo de Cádiz el Museo de Chiclana perdón el material de Chiclana al Museo de Cádiz nos dijeron los restauradores que por qué le habíamos puesto un barniz muy enfadado con nosotros que por qué le habíamos puesto un barniz y no le habíamos puesto ningún barniz es que salen así del suelo salen brillantes y sale como si fuera una cerámica que acabamos de comprar parece la terra sigilata efectivamente hay que conocer bien la cerámica para diferenciar la cerámica de engobes rojos de la sigilata romana porque es verdad que en principio te puede parecer hay mil años de diferencia casi la cerámica que estamos encontrando en Chiclana que creo que nos habla mucho del sitio en el que estamos es espectacular lo sigo diciendo al día de hoy bueno igual que tenemos que decir que las excavaciones que hemos terminado este verano en el centro de visitantes en el interior los restos que se van a exponer hemos dado con un edificio monumental un edificio del siglo V que te hago un guiño con lo que te gusta a ti de los egipcios porque nos ha parecido que ese edificio que bueno se conserva a nivel un poco de arranque de muro tiene una cornisa con forma de gola egipcia con gola egipcia y entonces mirando publicaciones de otros del Mediterráneo de la zona del norte de África de la zona de Sicilia y tal hemos visto que se trata de edificios púnicos que en ese momento volvió a gustar otra vez los egipcios y se imitaron muchos elementos arquitectónicos egipcios la egiptomanía siempre ha estado viva siempre no es algo que venga con Napoleón en la expedición de 1798 Roma quedó cautivada y otras culturas antes que Roma quedaron cautivadas por esa egiptomanía los fenicios los primeros por lo que vemos pues ese edificio es un edificio monumental está muy bien construido y tiene un elucido por fuera que parece romano que imita que da un aspecto marmorio al edificio el elucido que tiene tiene como tritura o mármol y bueno tiene una calidad espectacular entonces estamos ante un edificio monumental que o bien es un santuario o bien es un palacio eso en el siglo V estamos hablando de los niveles superiores porque el yacimiento va desde los niveles de base del siglo la muralla 8, 7 vamos a decir por ahí antes de Cristo hasta el siglo III antes de Cristo y después continúa en época romana en época medieval y hasta la actualidad o sea es el origen de Chiclana a ver si habéis encontrado el templo de Melcart y no os habéis dado cuenta que es lo que está buscando todo el mundo yo no seré la que lo diga yo no lo voy a decir ahí está que interprete quien vaya que lo interprete para lo que nos estén escuchando que no entiendan un poco esta medio broma el templo de Melcart se supone que es una de las primeras fundaciones que hicieron los fenicios cuando llegaron a esta parte de la costa española que es algo que se ha hecho durante toda toda la historia cuando alguien funda una ciudad hace un mercado un convento y una iglesia pues en el mundo antiguo que no había conventos ni iglesias hacían un templo porque la religión era algo muy cotidiano algo absolutamente normalizado pues un elemento más de esa vida diaria y en algún sitio tiene que estar ese templo de Melcart que claro algunos dirán bueno pues a lo mejor es como una catedral y no a lo mejor es un templito pequeño de no más de 10 metros o sea una cosa una cosa muy modestita y puede que lo hayáis descubierto no me tires de la lengua porque yo voy a hablar de las evidencias de momento y la continuación de las investigaciones lo dirá dirá dónde estamos estamos en un sitio importante pero tú sueñas con él como hacía Pelayo Quintero con el sarcófago no, no, no yo sueño con el yacimiento que tiene Chiclana que creo que que es igual que el templo de Melcar que desde luego es interesantísimo y que nos va a permitir conocer precisamente eso que es la colonización esa llegada de los fenicios a la bahía de Cádiz esa entrada en contacto entre la población autóctona y los fenicios y hombre yo creo que Chiclana ha tenido mucha suerte con ese descubrimiento espectacular que está ahora en el centro de Chiclana pero que en su momento estuvo situado en lo que fue la desembocadura del río Iro una vía fluvial de penetración hacia la campiña muy importante un sitio estratégico en un cerro a 29 metros sobre el nivel del mar y que también era parte de la bahía que formaba parte de la bahía porque la bahía llegaba hasta precisamente hasta justo debajo del cerro y ahí estaba la desembocadura del río Iro el río Iro con ese nombre de Iro arriba tenemos Asido Sidón una serie de nombres que nos recuerdan mucho al mundo fenicio y bueno yo creo que la verdad que que es un yacimiento fantástico hay que seguir investigando claro que sí ya como última pregunta Paloma Bueno arqueóloga hablando de este legado fenicio el otro día hicimos el programa en Mérida y claro quizás las fuentes latinas el mundo romano está más cercano a nosotros porque hay apenas pues casi dos mil años por redondear no a grosso modo un poquito menos pero ¿ha quedado algo de ese sustrato fenicio en la cultura de Chiclana ahora? yo no sé si a lo mejor no pero algún nombre alguna superstición alguna creencia algún elemento de este tipo que haya llegado que podéis rastrear el paso del tiempo y decir mira esto viene de los antiguos fenicios y ha quedado hasta ahora hombre ahora mismo la verdad que me gustaría decirte algo así que fuera muy en fin anecdótico y tal y no se me ocurre pero sí por ejemplo de lo que hemos hablado ¿no? de esos restos cerámicos que nos salen de esas vajillas de lo que utilizaron estamos viendo que hay muchísimas ánforas de vino de todo el Mediterráneo y junto con esos niveles donde aparecen las ánforas nos aparecen las copas áticas las copas griegas de barniz negro los kilis que es esa cultura del vino precisamente las ánforas con el recipiente donde se va a beber el vino y de eso hay muchísimo en el Cerro del Castillo o sea que si Chiclana es una ciudad dedicada al vino y en época antigua lo estamos viendo desde época antigua también tengo que decir que porque es lo que tengo ahora mismo más reciente nos están saliendo también muchos restos del mar de productos de los esteros de la marisma por ejemplo hemos excavado ahora niveles enteros de almejas de la tape de Cusatus que es un tipo de almeja que se consumía hemos sacado trozos de atún de vertebras de atún vamos de lo que es el trozo del atún entero estamos sacando arriba me acuerdo que siempre José María nos ha dicho que cuando pongamos en valor el cerro y se haga el centro visitante no nos olvidemos de la gastronomía pues todo eso nos lo está dando también ahora mismo o sea podemos hacer foto directa de esas vertebras de atún y bueno estamos viendo que además de esa cultura digamos del vino y por supuesto de lo que serían los cereales pues también han salido molinos de cereales tenemos también todo el tema de la pesca y de los productos marinos que ofrece la zona y todo eso pues lo estamos viendo lo estamos sacando ahora mismo vamos ayer mismo y hoy hemos estado con ese tema entonces es sorprendente que haciendo este programa desde el centro de interpretación del vino y la sal hablando con nuestra invitada Paloma Bueno arqueóloga directora de estas excavaciones en el cerro del castillo aquí en Chiclana veamos que hace prácticamente casi 3.000 años el legado cultural sea idéntico en el sentido de que lógicamente ha cambiado el método de manufactura pero en realidad la esencia ese elemento humano que también va alrededor de la historia del vino de la gastronomía y de estos elementos culturales prácticamente no ha cambiado absolutamente nada y eso es fascinante eso es fascinante y lo que nos lo que nos hace a todos un poco más chiclaneros en este en este caso Paloma Bueno arqueóloga una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia a vosotros muchas gracias por invitarme mi general mi general las tropas inglesas con Nelson a la cabeza se acercan a la bahía Napoleón Nelson nos pisa los talones hay que hacer algo inmediatamente ya di orden de que no se me molestara bajo ningún concepto la batalla puede esperar la historia no ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser la madrugada la madrugada aquí contaban aquí contaban de todo las leyendas antiguas evidentemente pero efectivamente aquí había gran riqueza de todo tipo agropecuaria de todo tipo comercial por supuesto con la gente del bronce final tartésico pero bueno hoy sabemos que fundamentalmente igual que ha pasado hasta el siglo XIX y XX con las compañías francesas inglesas buscaban plata porque esto era riquísimo la faja apilítica ibérica en sus furos polimetálicos incluso se ha seguido hasta ahora explotando hasta cantidades de oro en las escorias pero hoy sabemos por la gran cantidad de toneladas efectivamente de las mismas escorias que fundamentalmente lo que se explotó fue plata en grandes cantidades y supuestamente ese fue el atractivo fundamental como también pasó con los viejos recordemos el mito de colayos de Samos que también vuelve cargado de plata etcétera al Mediterráneo Oriental escuchábamos a Juan Ramón Ramírez él fue durante muchos años director de los museos municipales en Madrid uy en Madrid en Cádiz el lugar en donde nos encontramos en Chiclana haciendo este programa especial de ser historia dedicado al mundo fenicio y él hablaba de la razón primera y última prácticamente podríamos decir de la presencia de los fenicios en este lugar de las costas españolas más allá de las columnas de Hércules él hablaba de esas leyendas que había en aquel momento sobre todo a través que han llegado hasta nosotros esas referencias locales a través de las fuentes clásicas en donde se menciona un origen casi mitológico mito y realidad se confunden en la historia de la fundación de Cádiz y de todos los espacios arqueológicos que hemos estado visitando en este programa de ser historia y queremos hacer el especial bueno dedicar los últimos minutos como digo haciendo una especial atención dándole especial atención precisamente a esas fuentes a esos textos y lo vamos a hacer con Elena Martínez Rodríguez de Lema que es doctora en filología clásica y experta en este tipo de textos que a pesar de su antigüedad nos dan mucha ayuda nos ofrecen mucha ayuda para conocer la historia de los fenicios Elena bienvenida a ser historia hola que tal encantado de estar aquí muchas gracias por invitarme Elena la primera pregunta quizás muchas veces los historiadores nos lo preguntamos la historia junto con la arqueología la arqueología son los objetos materiales la historia permite mejor dicho las fuentes escritas permiten hacer la historia que credibilidad podemos dar a esas fuentes antiguas bueno como filóloga naturalmente para mí tiene una importancia muy grande pues todas las fuentes literarias conservadas a través de miles de años y que han llegado hasta nosotros pues con su aparato crítico naturalmente y que es estupendo cuando se unen y se juntan estos testimonios literarios con los testimonios arqueológicos entonces parece que es como el sumum efectivamente al no tener como aquí se ha dicho ya fuentes originales fenicias púnicas tampoco las tenemos tartésicas tampoco las tenemos turdetania toma una gran relevancia las fuentes grecolatinas los griegos desde podemos casi citar a Humero en el siglo octavo antes de cristo saltamos a Herodoto continuamos hacia adelante y nos metemos ya con no sé con los romanos ¿no? que Roma quiero decir que no fue una apisonadora para nada Roma lo que hizo fue digamos asimilar las culturas anteriores en todos los sectores y en todos los temas y seguir hacia adelante de manera que aprovechó lo que ya estaba hecho pero luego siguió ella misma hacia adelante por eso llegó a tanto entonces hay dos autores principalmente para mí bueno por elegir y por abreviar por el tiempo que tenemos Estrabón sería uno de ellos uno es Estrabón pero es que Estrabón es de muy lejos de aquí es decir él es del Mediterráneo Oriental escribió en torno al cambio de la era y él nos cuenta que los fenicios llegaron aquí en una tercera expedición es decir que hubo dos expediciones anteriores antes de hacer las colonias claro y esto se hacía pues porque era una costumbre en la antigüedad explorar el territorio y entonces ver pues hacer los sacrificios que no solamente tenían el el objetivo de poner a las divinidades de su parte sino de que a la hora de abrir un animal y ver cómo está por dentro pues se ve perfectamente si las aguas son buenas si la tierra da unas cosechas unos alimentos adecuados y apropiados para el ser humano y entonces pues nos establecemos ahí y cuando esos ritos religiosos esos sacrificios son interpretados por los sacerdotes negativamente nos vamos porque aquí no nos interesa estar vale eso no los cuenta Estrabón que era un griego pero entonces habla de una tierra exótica para él pero hay tenemos un autor muy próximo que es Pomponio Mela que es gaditano que nació en Tinguentera muy cerca de Tarifa que nos habla de primera mano de esta zona y concretamente del templo de Melcar Heracles Hércules gaditano La historia como digo es fascinante porque las fuentes clásicas nos ayudan a conocer de primera mano las impresiones o las evocaciones que había de un lugar en un momento concreto de la historia pero luego la arqueología a veces corre el riesgo de intentar buscar a toda costa un hallazgo a partir de un texto que es por ejemplo la arqueología bíblica ha cometido muchos errores en ese sentido de intentar dar cierta credibilidad histórica el texto bíblico y cualquier yacimiento lo intentan buscar ese paralelo esos puntos de conexión pero en el caso por ejemplo de la literatura clásica y de las excavaciones arqueológicas han de ir de la mano pero también que corra un poco el aire entre medias no justificar un hallazgo por un texto ni al revés ni al contrario Claro está vamos a ver en primer lugar porque el gadir Gades de hace pues tres mil años pues tenía una configuración geológica geográfica completamente diferente a la que es ahora es decir este territorio las costas sobre todo las que dan a la parte atlántica el atlántico es muy agresivo y en cincuenta años una tierra que era seca podía estar inundada y al revés entonces efectivamente el archipiélago de las gadeiras con esa isla larga de Cotinusa que tan claramente describe describe Estramón que estamos hablando de él esa isla paralela a la costa occidental de Cádiz un poquito inclinada que él dice que en su parte más occidental tenía su ciudad y en la parte más oriental tenía el templo que para nosotros es norte y sur desde aquí porque claro está hablando Estramón desde el otro extremo del Mediterráneo bueno salvando toda la configuración de la bahía bueno es una descripción bastante aceptable es decir ahora bien si nos vamos a meter con la situación del templo como decía ante mi querida paloma pues mirada pues verdaderamente toquemos madera porque esto es abrir la caja de los truenos ¿no? Sí sería como encontrar la mesa de Salomón porque el templo de Melkart lo comentábamos antes es como el primer emplazamiento que se crea sobre todo para crear identidad y mimetismo ¿no? con el lugar que se coloniza en este caso aquí al sur de la península en Cádiz o en Chiclana o en las cercanías o en la bahía de Cádiz en cualquier emplazamiento de este espacio tan amplio es claro la cuna ¿no? de la arqueología de la zona y lo que acabaría poniendo la guinda ¿no? ¿qué nos dicen las fuentes clásicas de ese templo de Melkart? Bueno lo que podemos sacar desde luego yo no sé pero por lo que nos cuenta Suetonio o Dioncasio de la visita de César o Tito Livio de por ejemplo la visita de Aníbal hay que tener en cuenta que vamos a ver la familia de los Bárqueda teniendo en cuenta a Tito Livio tenía un objetivo claro aquí en el Mediterráneo occidental muy parecido a lo que digamos Alejandro Magno hizo en el Oriente es decir ellos ellos esa familia quería hacer una especie de imperio parecido a lo que hizo Alejandro Magno a pesar de los casi dos siglos que lo separan en la historia pero es que Alejandro a lo largo de la antigüedad marcó mucho y por eso César lloró como nos cuenta su etonio en la vida de los doce Césares porque incluso dimitió de su cargo de ecuestor cuando vino aquí a ejercer justicia porque decía que él no era nadie ya había pasado los treinta años y Alejandro con treinta años tenía todo un imperio que llegaba casi hasta la India entonces él no 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 y aquel sueño incestuoso que él digamos trató de interpretar con los sacerdotes del templo esos sacerdotes todopoderosos porque verdaderamente el templo yo deduzco de de las fuentes clásicas que era un emporio que no era pequeño lo que sí era que naturalmente creó tanta riqueza que probablemente digamos en su entorno en su entorno pues las poblaciones vecinas casi todas ellas dedicadas a la pesca porque ese señor que esté ahí fue el inventor de la navegación y el que regía los ritos de la pesca todos los años el dios Melcar el dios Melcar que luego fue Heracles que luego fue Hércules y que luego fue San Pedro ojo porque no perdamos de vista la cristianización de muchas de estas divinidades y la zona de pesca la zona de pesca aquí en época en época cristiana esas piedras sagradas del templo del templo de Hércules ya que vamos a decir así pues fueron aprovechadas para hacer otras construcciones otras construcciones diferentes eran piedras santas sagradas y de ahí en la masculinización de estas palabras latinas ¿no? que luego cuando vino el cristianismo mucho después es cuando Santi Petri es muy fácil cambiarlo por San Pedro y aquel dios Melcar que estaba en lo alto de la la columna famosa que construyó Aníbal después de como nos cuenta Tito Livio después de Sagunto con ese con ese botín que consiguió vino aquí a cumplir sus votos con el con el dios pues esa hacha fenestrada que llevaba en la mano se confundía con las llaves de San Pedro entonces es la evolución por tanto es bastante bastante clara bastante clara y verdaderamente como digo la influencia del templo debió de ser enorme y aparte de que tuviera su celda su sitio sagrado tenía un oráculo un oráculo donde podía dormir quedarse a dormir Julio César y los sacerdotes interpretar ese 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 sueño que él tuvo que que violaba a su madre cuando los sacerdotes le dicen nos lo cuenta como digo su etonio no oye no tú no no has cometido esa atrocidad sino a quien tú estás dominando dominator mundis que serás luego es a la madre tierra porque tú dominarás la tierra entonces eso es lo que nos cuenta nos cuenta su etonio entonces parece que César debió descansar desde luego la historia es alucinante y la historia es fascinante a medida que nos adentramos en ella a través de de las fuentes clásicas la búsqueda de ese templo de Melkart es quizás la la meca ¿no? ese objetivo final de muchos arqueólogos aquí en el emplazamiento donde nos encontramos muy cerquita de esa enorme bahía de Cádiz en esta ocasión lo hacemos desde desde Chiclana y como comentábamos antes con con Paloma bueno la arqueóloga que está trabajando en el cerro del castillo quizás ese santuario o palacio no lo sabemos puede estar vinculado con con esta con esta divinidad tan tan importante es mucho es mucho realmente insisto lo que nos queda por por descubrir de ese mundo fenicio del que yo creo que no hemos pasado ni la segunda página de ese libro escrito con grandes letras de oro para contarnos nuestra propia historia ¿no? el lugar de donde todos venimos Elena Martínez Rodríguez de Lema doctora en filología clásica y experta en ese castillo de Santipetri tan vinculado también al templo de Melcart como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a vosotros de todas maneras el castillo de Santipetri modestamente no creo que tenga nada que ver con el templo pues mira ahí el castillo de Santipetri yo personalmente no lo creo según las fuentes clásicas porque los bueno lo que todos los objetos que se han encontrado llámese las estatillas los esbotos esto como decía Pomponio Mela el Melcar o el Hércules egipcio con el Atef y el Nemel el Faltellín entonces esto que se encontraron en la zona de Rompetimones de por ahí y todo y todo eso bueno son esbotos que los barcos lanzaban a la hora de pasar por el por el cerca del templo por lo tanto o el templo estaba en tierra firme si bien si bien lo suficientemente cerca como para que digamos la evolución de las costas atlánticas se lo se lo hayan tragado eso sí bueno habéis empezado con este con Quintero con Pelayo Quintero Pelayo Quintero decía que estaba en el cerro en San Fernando esa era su teoría eso se ha sacado ahora a la palestra bueno desde desde otro desde otro no importa el decirlo ha sido ha sido publicado por la revista SPAL por Montarroso entonces esa teoría bueno ojalá escamen también en el cerro en San Fernando ojalá van a encontrar cosas difícil que sea el templo pero van a encontrar cosas desde luego que sí y conectadas con el templo porque la influencia del templo era enorme política religiosamente por supuesto económicamente las ofrendas que recibía eran tan enormes que fue espoliado varias veces entonces no no debía de ser una cosa pequeña creo yo bueno escuchando a Elena lo que sí que puedo decirle a Paloma Bono es que tiene más posibilidades todavía aún para confirmar que lo que tenga allí en ese cerro del castillo en Chiclana pueda ser ojalá el templo de Melcart lo dicho Elena Martínez como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia a vosotros de verdad muchas gracias hasta aquí llegamos al final de este nuevo programa de ser historia que hemos hecho en Chiclana en Cádiz gracias al apoyo del Ayuntamiento de Chiclana y la Diputación de Cádiz quiero darles las gracias por habernos abierto las puertas de este centro de la interpretación del vino y la sal para poder hacer realizar el programa quería dar las gracias a nuestros compañeros de ser Cádiz especialmente a su directora Lourdes Acosta y también a nuestro compañero Pedro Espinosa por toda la ayuda durante todos estos días para poder realizar este programa quería darle un aplauso muy fuerte para Mario Paramio nuestro técnico en este programa especial y como siempre Fermín Agustía ha estado en la producción del programa Ana Caballero grabando en vídeo un aplauso muy fuerte para ella controlando las redes sociales como siempre y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER hasta la semana que viene suscríbete a SER Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo a la SER los domingos a la una y media de la madrugada Cadena SER